Gracias. Yo también caliento, caliento, calentamos. Y transmitiendo desde el mundialmente famoso Estadio del Pacífico, hoy les hacemos la transmisión en directo del evento más importante de este año. Sí, señores, la pelea de dos titanes. En esta esquina tenemos al grandioso, al famosísimo, Supremo Máximo, con 35 años de experiencia dará todo su material en el cuadrilátero. Y en esta otra esquina tenemos a la novata del año, ella es Gloria Enmascarada, acaban de recibir sus últimos consejos de sus entrenadores, se programan listos ya para comenzar a nadar esta gran pelea, esta gran lucha que se va a celebrar en el día de hoy. Bueno, aquí entregan sus últimos trabajos, sus últimas rutinas, es un esfuerzo muy grande que hacen, estos dos ya han tenido problemas fuera del cuadrilátero, así que eso es algo más que personal, sí, señores, tengan mucho cuidado con lo que pueda ocurrir hoy acá, entregar consecuencias, así que, más bien, disfrutemos lo comúnmente deportivo y, bueno, nos avisen que ya está listo y, ting, 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 llena la campana, sí, señores. Y comienza, se miran fijamente a los ojos, están muy reservados los dos, pero, oh, vemos que Gloria Enmascarada hace sus primeros ojos, sí, señores, un, dos, tres, golpes, oh, pero su primer próximo no se queda atrás, demuestra todo su experiencia, ya, uno, dos, tres, oh, qué gancho, sí, señores, sí, señores. Gloria Enmascarada demuestra que no, que su juventud no me alcanza, pero, oh, dos, tres, cuatro, oh, pobre, el supremo máximo, ha tenido problemas. Soy un profesor ya. Acabó esta комна zinc, al fin se acabó. ¡Vámonos acompañantes! Papá Nacho Hoy sí nos merecemos un trago Papá Pero con Nacho Ay papá Nacho Venga Nacho Venga acá Te avisa Te avisa Te avisa A la foto todos con Nacho Listo, listo, venga A todos con Nacho Pero acá A todos con Nacho